Rapunzel Rapunzel, escrito por Savannah Carter Hubo una bruja que fue mal pero hermosa. Ella decidió tomar una princesa. Ella entró en la casa y robó Rapunzel. La bruja se llevó al bebé a su casa. Ella dijo que ella era la madre de Rapunzel. Ella esperó hasta que los padres de Rapunzel la pegaron. Los padres de Rapunzel estaban muy tristes. Su padre no quiere pagar el dinero. Su madre solo podía esperar. Rapunzel estuvo bien. Rapunzel tiene su cumpleaños. Ella cumplió dieciséis años. Ella quiere salir de la casa de la bruja pero la bruja no permitió. Stefan caminó pasado a su casa. Él vio en ventana. Trató subir la pared pero no pude. Él gritó para ver si estuve alguien en la casa. La princesa bajó la escalera porque ella pensó que fue su madre. Él subió. Hablaron por muchas horas. Luego oyó a su madre la bruja. Ella dijo adiós y Stefan. Dijo adiós también. Él dijo que va a obrer mañana. La bruja, él vio salir. Ella puso un gestizo en la escalera. Fue imposible que a nadie menos ella sube la escalera. Rapunzel lo vio. Ella cortó el pelo largo de la bruja y la paró. Ella salió de la ventana usando el pelo de la bruja. Rapunzel regresó a casa de sus padres. Ella fue la reina y se casó con Stefan. Vivieron feliz para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!